¡Boom! Gil Garza para Cuerpo de Campeones, como cada mañana. Lo primero que hacemos después de despertar y usar el sanitario es llevar una bitácora del peso. Bueno, hoy después de 15 semanas, 15 semanas donde fueron volátiles, a veces bajaba, otras me mantenía, a veces subía un poquito. Algunas veces me caí, pero me volví a levantar. Fueron 15 semanas extraordinarias, fáciles y difíciles a la vez. Empecé en 86 kilos con 600 gramos. 86, sí, 86 kilos con 600 gramos. Hoy, ¿qué es? ¿15 de julio? ¿O 14? No sé, debe ser 15 o 14. Sí, creo que hoy es 15, ¿eh? Sí, porque hoy es quincena. Este, quiero compartir con ustedes la báscula. Quiero compartir con ustedes la báscula. Y como les había dicho, mi meta era llegar a 72. ¿Ok? Aquí está la báscula. Y déjenme cambio la cámara. La báscula. Y voy a dejar aquí, para que vean. Soy yo, aquí estoy. Ok. 15 semanas después se llegó el día del pesaje. 72 con 800. Ahí está. Esta era mi meta. 72 kilos. Ya. Quería terminar, la verdad. Les voy a ser muy sincero. Sí, he bajado mucho mi índice de grasa corporal. Estoy bajo. Ando como en un 9%, muy definido, pero contento. Pero me siento flaco, me siento delgado, muy delgado. Ya quiero ganar, pues, mis kilos poco a poco, pero ya. Y además de que ya extraño mucho mis calorías, de vuelta. Mañana es el día donde me hago las fotografías. Y pum, me empiezo a ganar un kilo por mes, más o menos. Pero un kilo de calidad. Eso digo, ¿eh? Ya van a ver que voy a venir terminando ganando mucho más. Ya con el... Porque voy a estar comiendo un poquito más flexible. Este... Y pues, bueno. El domingo. El sábado voy a hacer el cheat day de las 15.000 calorías. Ok, quédense pegados al canal. Comenten. Y bueno, gracias a toda la raza que me dio su apoyo durante estas 15 semanas. Vamos por más. No paramos. Somos campeones. Esto es Cuerpo de Campeones. ¡Bum!